Pues vamos empezando. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer el poder participar en estas sesiones online de residentes y presentarme. Yo soy Alba Martínez, soy la R3 de cirugía general del Hospital John XXIII de Tarragona y voy a hablar de la resección simultánea del tumor primario colorectal y de las metástasis hepáticas. Bueno, como sabemos, todos los hospitales operan cáncer de colon, pero la mayoría de los hospitales no opera metástasis hepáticas, sino que se derivan a los pacientes a otro centro. Y hay pacientes que se podrían beneficiar de un tratamiento simultáneo, es decir, de un tratamiento en el mismo tiempo del tumor primario y de la metástasis hepática, porque así se evitarán pasar una segunda vez por quirófano. Y este es uno de los motivos por los que se recomienda que en el momento del diagnóstico se valore el caso en un comité multidisciplinar en el hospital donde se van a operar las metástasis hepáticas. Empezamos con un caso clínico, un paciente de 55 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos que es diagnosticado de una neoplasia de colon derecho con una metástasis hepática sincrónica en el segmento 2. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues en primer lugar tenemos la resección del tumor primario en un primer tiempo y posteriormente una resección de la metástasis hepática. En segundo lugar tenemos la estrategia inversa, que es la resección de la metástasis hepática y posteriormente la resección del tumor primario. Y después tenemos la resección sincrónica, que es en un mismo tiempo la resección del tumor primario y de la metástasis hepática. Si a estas estrategias añadimos los diferentes esquemas de quimioterapia, tenemos muchas más opciones terapéuticas. Vale, empezamos a la introducción del tema. Decir que un 50% de los pacientes con cáncer de colon desarrollará metástasis a distancia en el curso de su enfermedad y que la mayoría de estas metástasis serán metástasis hepáticas. Decir que la resección quirúrgica es el único tratamiento que ofrece la posibilidad de curación y de supervivencia a largo plazo en estos pacientes y que solo una minoría de estos pacientes serán aptos para la cirugía de entrada. Y que en un 25% de los casos tendrán una presentación sincrónica del tumor primario y de la metástasis hepática. También destacar que la supervivencia después de la resección de la metástasis a los 5 años en las metástasis sincrónicas es de un 39% y en cuanto en las metacrónicas es un poco mejor, es de un 48%. También destacar que hasta este momento no hay ningún ensayo aleatorio sobre el enfoque quirúrgico de la enfermedad sincrónica, que por lo tanto la estrategia óptima sigue siendo controvertida. Se tiene que tomar una decisión individualizada en el comité multidisciplinar según el estado físico del paciente y el estado del tumor. Y como opciones terapéuticas ahora vamos a explicar un poco más las estrategias que he nombrado antes. En primer lugar tenemos el enfoque convencional que es la resección en un primer tiempo del tumor primario con posterior tratamiento con quimioterapia y en un segundo tiempo la resección de la metástasis hepática. Esta estrategia evita las posibles complicaciones del tumor primario pero conlleva un riesgo de la progresión de las metástasis hepáticas. En segundo lugar la estrategia inversa, el LIBER FIRST, se basa en un tratamiento quimioterápico, posteriormente la resección de la metástasis hepática, después se puede hacer, pero bueno depende del caso, quimioterapia y en un segundo tiempo la resección del tumor primario. Esta estrategia es más apropiada para tumores primarios que no son sintomáticos con una enfermedad hepática avanzada y también para neoplasias de recto que necesitarán de un tratamiento neodivante con radio y quimioterapia. Decir que en estos pacientes las metástasis hepáticas dictan el pronóstico de la enfermedad. También hablar que la administración de la quimioterapia neodivante tiene como finalidad en primer lugar disminuir el tamaño del tumor y con esto disminuye el tamaño de la resección hepática. En segundo lugar tratar las micrometástasis y disminuir el riesgo de recidiva y en tercer lugar orientar al plan terapéutico posterior basándose en la respuesta al tratamiento. Y en último lugar tenemos la resección sincrónica que ésta se reserva para pacientes con tumores primarios de fácil resección y con una enfermedad hepática limitada. Una vez hecha la introducción que ya tenemos una idea general nos planteamos con qué estrategia se tiene que comparar la resección sincrónica. Bueno pues se puede comparar la estrategia de la resección sincrónica con la estrategia de la resección en dos tiempos. Una revisión de 2018 compara la estrategia sincrónica con la estrategia en dos tiempos pero sólo con la estrategia convencional es decir la del column first y nos parece que esta revisión es incompleta porque no toma en consideración todas las estrategias. Falta el liver first. Por lo que buscando más hay dos revisiones una de 2008 y una del 2011 que comparan la estrategia sincrónica con la estrategia en dos tiempos en general y se llega a la conclusión de que estas revisiones sólo incluyen estudios retrospectivos con resultados heterogéneos y con muchos sesgos por lo que no se puede hacer un metanálisis. Por lo que se llega a la conclusión de que las diferentes estrategias se tienen que comparar por separado. Encontramos una revisión sistemática de 2016 que incluye tres artículos que son tres estudios de cohortes que comparan tanto la resección simultánea, el column first y el liver first por separado y que después haré referencia a los resultados de todos estos artículos. Ahora vamos a hablar de qué tipo de pacientes se pueden beneficiar de la resección sincrónica. En esta diapositiva vemos las iniciales, la C, hace referencia a la resección sincrónica y la M hace referencia a la resección en dos tiempos. Así que los pacientes que no se van a beneficiar de un tratamiento simultáneo por una parte serán pacientes con tumor primario avanzado con mayor número de ganglios y mayor tamaño de tumor y pacientes con una enfermedad hepática avanzada con mayor número de metástasis, metástasis bilobares y resecciones hepáticas mayores. En estas diapositivas vamos a hablar de los artículos que se incluyen en la revisión sistemática del 2016 que comparan las diferentes estrategias por separado según las características del tumor y la estrategia más utilizada. Vemos que en cuanto a la localización del tumor primario en el recto se prefiere utilizar una estrategia en dos tiempos, sobre todo el liver first. Que a mayor número de tumores hepáticos, lo cual implica resecciones mayores, también se utiliza una estrategia en dos tiempos, sobre todo el liver first. Y que a mayor tamaño de las metástasis también se prefiere utilizar una estrategia en dos tiempos. Lo mismo pasa con una enfermedad hepática bilateral y con una resección mayor, que es la resección de más de tres segmentos hepáticos, que también se prefieren estrategias en dos tiempos, sobre todo el liver first. Por lo que llegamos a la conclusión de que los tipos de pacientes que se pueden beneficiar de una resección sincrónica son pacientes seleccionados, con un buen estado de salud y con poca comorbilidad y que se recomienda que una de las dos resecciones sea menor. Por ejemplo, si hacemos una resección de recto, asociarlo con una hepatectomía menor, de menos de tres segmentos hepáticos. Si es una resección hepática mayor de más de tres segmentos, asociarlo con una resección limitada de colon, por ejemplo, de colon derecho. En cuanto a las hepatectomías mayores en una resección simultánea, se recomienda en pacientes muy seleccionados y por grupos con experiencia en cirugía hepatobiliar. Una vez hemos decidido hacer el tratamiento sincrónico, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con la resección de colon o con la resección hepática? Bueno, pues decir que no hay datos concluyentes hasta ahora. Pero en referencia al clampaje venoso portal que se produce durante la maniobra de Pringel se está produciendo un éstasis venoso, por lo que en nuestro centro empezamos con la resección hepática para proteger la anastomosis colónica del éstasis venoso. En cuanto a los resultados perioperatorios, en referencia a los resultados anatomopatológicos, vemos que no hay diferencias en cuanto a las resecciones completas y que se pueden realizar las tres estrategias con resultados iguales. Después, en cuanto a la estancia hospitalaria, vemos en la revisión de 2009 que hay una tendencia a una menor estancia en las resecciones sincrónicas. También vemos en la revisión de 2018 que en pacientes seleccionados la resección sincrónica se asocia con una menor estancia hospitalaria en comparación a la estrategia en dos tiempos. En cuanto a las complicaciones postoperatorias, vemos en las hepatectomías mayores que, como hemos dicho, son las resecciones de más de tres segmentos hepáticos, son mayores las que se realizan en dos tiempos. Vemos que hay 291 pacientes y las que se realizan de forma simultánea son 36 pacientes. Vemos que la morbilidad es mayor, más del 20%, en las simultáneas y que las complicaciones graves, más de tres en la clasificación de claviendindo, son más del doble en las hepatectomías mayores realizadas con la estrategia del tratamiento simultáneo. En cambio, en las hepatectomías menores, que son las resecciones de menos de tres segmentos, vemos que las complicaciones graves son similares en los dos grupos. En esta diapositiva, vemos también respecto a las complicaciones en los artículos de la revisión de 2016, que es los que comparan las diferentes estrategias entre sí, que tampoco hay diferencias según la técnica quirúrgica utilizada en las complicaciones postoperatorias. En cuanto a la mortalidad postoperatoria, vemos que no hay diferencias en la estrategia simultánea y las estrategias en dos tiempos. Y por último, en referencia a la supervivencia a largo plazo, vemos en la revisión de 2011, que es la que compara la estrategia sincrónica con la estrategia en dos tiempos en general, que eran artículos con resultados heterogéneos, nos llama la atención que en el análisis de la supervivencia es homogéneo, con lo cual los datos sí que tienen un valor estadístico y vemos que no hay diferencias en cuanto a la supervivencia. En la revisión de 2016, que son los tres artículos que comparan las tres estrategias por separado, vemos que no hay diferencias en la supervivencia general y que tienen una supervivencia de alrededor de un 40-50% a los cinco años. Y en la revisión de 2018, que compara la resección simultánea con el colon FERS, vemos que tampoco hay diferencias en cuanto a la supervivencia. Decir que no hemos encontrado datos sobre índice de recidiva. Y como conclusiones, decir que la resección simultánea del tumor primario colorectal y de la metástasis hepática es una estrategia factible, que se recomienda en pacientes seleccionados y que se tiene que evitar la resección mayor colorectal y la resección mayor hepática simultánea y que cuando estos conceptos se respetan, los resultados anatomopatológicos, tasas de complicaciones y la supervivencia a largo plazo no son diferentes a la resección en dos tiempos. Gracias. Muchas gracias, Alba. Ha estado muy detallado, resumido, entendible para todos, creo yo, esta posibilidad que deberíamos ofrecerle a este tipo de pacientes. Le damos la palabra al doctor Pérez, que nos quiere comentar de la presentación de la Alba. Muchas gracias otra vez por tu participación. Nada, muchas gracias a vosotros y sobre todo a Luis Asensio desde el hospital, que es el que me ha embarcado en esto. Y también el problemica este que tenemos de las metástasis de colon y recto con las metástasis sincrónicas, como ha comentado Alba, es un tema que está totalmente en discusión, que depende también de cada comité, depende de esas sesiones multidisciplinares con los oncólogos, de radioterapia, cuál e iniciar antes. Y que, como ha comentado ella, pues no hay ensayos aleatorizados, que son todo revisiones, son todo series retrospectivas en lo que nos tenemos que basar. Yo creo que, bueno, pues como ha sido la primera vez que estoy aquí, pues no me di cuenta el tema que era muy puntual, que era solamente el tratamiento sincrónico, y yo lo que hice fue revisar un poco el tratamiento de las metástasis del colon y recto con las metástasis sincrónicas en general. Hay lo único, por ejemplo, que me gustaría saber, todo esto es en la parte de, digamos, diferido. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un paciente en la urgencia que le vamos a operar de una obstrucción y de repente vemos que tiene ahí una metástasis hepática que es fácilmente resecable en ese caso? ¿Qué haríamos? ¿La resecamos? ¿La dejamos? Alba, ¿cómo se plantea, digamos, este tratamiento sincrónico en la urgencia? A ver, yo creo que si estás en un centro que se puede, es una metástasis que se puede resecar, pues sí que la podría resecar. Hola, soy Mijay Pavel. ¿Se oye? Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, soy Mijay Pavel, soy el adjunto de aquí del Duran 23, el que le ha totalizado la sesión. Sí. Os puedo comentar nuestra experiencia. Claro, nosotros somos un centro que ha empezado recientemente la, digamos, el tratamiento de las metástasis. Llevamos un año y medio, básicamente. Y, claro, la serie que tenemos es bastante corta, pero habitualmente lo que intentamos nosotros es tener una evidencia antes de hacer una resección de que realmente se trata de una metástasis que, digamos, cumpliría los criterios de una resección directa. Habitualmente nosotros lo que hacemos, si nos encontramos con una metástasis hepática en quirófano, pues se nos avisa e intentamos hacer una ecografía intraoperatoria para asegurar que realmente no hay más lesiones. Y, en general, en general, si es una lesión única, se puede proceder a la resección desde nuestro punto de vista. Pero si hay más lesiones, preferimos alegrar el tema del primario, que es una oclusión o una hemorragia. Y, en un segundo tiempo, pues estudiar bien el paciente. Nosotros somos muy partidarios de un estudio completo con PET, con resonancia, aparte del táctico habitual. Y después de tomar la decisión, digamos, con tranquilidad. Yo no soy experto en el tema, pero teniendo un paciente en la urgencia que está con la fisiología alterada, ya sea por una oclusión, hemorragia o una perforación, añadir una resección hepática también aumentaría la posible morbimortalidad del paciente, ¿no? No sé hasta qué punto, aunque sea una resección pequeña, estaría indicado hacerlo. No lo sé, os lo pregunto a los más expertos de la sala. Vale. Os voy a contestar eso después, digo como planteamiento. Luego, otra pregunta. Cuando os planteéis el tratamiento este sincrónico, ¿miráis si las metástasis las habéis tratado de inicio como resecables, como potencialmente resecables, o era un paciente que de inicio era irresecable, ¿cambiáis un poco en hacerlo simultáneo o no dependiendo de dónde partís con el paciente? ¿O no hay ningún cambio, me refiero? ¿O directamente aunque el paciente venga de una zona de carga tumoral en la que no habéis indicado al inicio que sea eso irresecable, que le habéis puesto la quimioterapia de inducción? ¿Os planteáis también hacer en esos casos simultáneos? A ver, de momento nosotros lo que estamos haciendo es hacer una indicación muy restrictiva de los pacientes que se pueden beneficiar. No nos tenemos que olvidar que esto de la resección sincrónica es también un reto porque tenemos que juntar dos equipos quirúrgicos con conceptos y orgullos diferentes y que además tenemos que asumir que los dos equipos van a estar un poquito más incómodos porque tienes que ofrecerle campo o digamos una orientación en cuanto al abordaje al otro equipo. Con lo cual nosotros de momento nos limitamos, en este año y medio la verdad es que hemos hecho unos 4 o 5 pacientes con abordaje sincrónico y siempre han sido pacientes con una resección bastante limitada hepática. Me refiero a una resección, una segmentectomía, una resección atípica y no hemos entrado en hepatectomías mayores porque creemos que es un, también nuestro centro tiene la particularidad de que en este momento no solo estamos empezando un protocolo sino que también estamos formando un equipo y no estoy hablando de cirujanos o no solamente de cirujanos, estamos hablando de anestesia, estamos hablando de enfermería y todo lo que significa el consultorio postoperatorio. Con lo cual creemos que es sensato y poquito a poco. No hemos hecho hepatectomías mayores con lo cual la idea de si un paciente es resecable o no de entrada pues habitualmente una resección atípica o una segmentectomía pues suelen ser pacientes resecables. Sí, 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 estamos de acuerdo. Bueno, mira, os voy a poner la presentación que... ¿De cuánto tiempo dispongo más o menos? Por saber. Llevamos media hora, tranquilo. Sí, tenemos bien media hora más. Muy bien de tiempo. Vale, pues mira, os voy a hacer la presentación. A ver. Yo la había dirigido hacia las metástasis hepáticas colorectales sincrónicas porque no me fijé en el... fue todo de oídas y no me fijé, pero yo creo que entra también la parte de hacer la cirugía simultánea como habéis comentado y yo creo que, bueno, habéis comentado que esto está en total debate y que eso, que dependemos sobre todo de series retrospectivas. Entonces, como ha comentado Alba, las metástasis colorectales sincrónicas son dos o tres posibles estrategias. El enfoque tradicional, que era el tumor primario, después el hepático, el combinado y la cirugía inversa. Y a la hora de abordar el tratamiento de las metástasis hepáticas colorectales sincrónicas, nos vamos a encontrar con seis cuadros clínicos. Yo creo que depende... Yo creo que la estrategia que vayamos a utilizar va a depender de, primero, la resecabilidad que tengan las metástasis hepáticas en el momento de la presentación, es decir, que puedan ser resecables, potencialmente resecables o irresecables, van a depender también de la localización del tumor primario. Por ejemplo, yo creo que la cirugía simultánea, haciendo cirugía de recto, en la que vamos a tener, vamos a demorarnos más, hacer también la hepática, no parece muy indicada, es más casi para resecciones más localizadas, y la presencia de los síntomas del tumor primario. Con lo cual, tenemos seis cuadros clínicos que podemos analizar en un momentico. En el primer caso, de metástasis no resecables y que tengamos un tumor primario asintomático. En estos pacientes con tumores de colon y recto superior, lo que vamos a hacer va a ser quimioterapia. En los casos en los que tengamos una resección del recto medio inferior, en estos pacientes valoraremos primero la realización de un tratamiento sistémico y o posponerlo en favor de un tratamiento local. En la mayoría de los casos se iniciará la quimioterapia debido a que tiene una alta tasa de respuestas con este tratamiento sistémico, pero la excepción en estos casos tendríamos en aquellos pacientes que tengan una baja carga de enfermedad metastásica y un volumen tumoral rectal voluminoso. En estos casos, el paciente presenta una mayor probabilidad de supervivencia, por lo que el paciente puede beneficiarse de un tratamiento inicial de un tumor primario al prevenir los síntomas de una enfermedad pélvica progresiva. Y en este escenario es razonable realizar una quimioradioterapia tradicional o un ciclo corto de radioterapia. Incluso se podría pensar en hacer una cirugía del tumor primario y posteriormente realizar una quimioterapia. En cuanto aquí el colon y recto realizar solamente quimioterapia, la resección tumoral primaria solo estaría indicada para aquellos pacientes que van a desarrollar síntomas de sangrado, de obstrucción o de perforación. En el siguiente caso, en los que tenemos un cáncer de colon o recto superior con metástasis no resecables, pero con un primario que sea asintomático, en estos pacientes se les va a realizar una resección del tumor primario antes de considerar el inicio del tratamiento sistémico para evitar las complicaciones relacionadas con el tumor primario y después de la cirugía realizaremos una quimioterapia. En aquellos pacientes con tumor de recto medio inferior, en los pacientes con tumor perforado se realiza una cirugía urgente y después se realizaría un tratamiento sistémico. En los pacientes con sangrado se puede realizar de inicio una quimioradioterapia o una radioterapia de curso corto y con posterioridad valorar la realización de una cirugía del tumor primario antes de iniciar el tratamiento sistémico. En los pacientes con síntomas obstructivos, la técnica quirúrgica va a depender del volumen de la enfermedad sistémica. Para aquellos con una carga metastásica elevada, el tratamiento indicado sería una colostomía de derivación y después quimioterapia. Por el otro lado, aquellos con baja masa tumoral metastásico, se realizaría una radioterapia de ciclo corto seguida de cirugía del tumor primario para alcanzar un mejor control pélvico y después del tratamiento del tumor primario se debe realizar un tratamiento sistémico. En cuanto a aquellos pacientes que presentan metástasis hepáticas que pueden ser potencialmente resecables con un tumor primario asintomático, en aquellos pacientes que tengan un tumor de colon y recto superior, en primer lugar les realizamos una quimioterapia óptima que puede ser una doble o triple terapia en combinación con agentes biológicos. Aquí la duda está, ¿cuál es el momento óptimo para la evaluación de la respuesta a la quimioterapia? Normalmente se piensa que son ocho semanas y tan pronto como las metástasis hepáticas se vuelvan resecables, se debe realizar la cirugía para evitar la tosicia hepática de la quimioterapia. La resección hepática, como sabéis, se debe retrasar al menos cuatro semanas después de la finalización de la quimioterapia con los anticuerpos monoclonales como el cetusimab y de seis a ocho semanas si el bebacizumab fue el componente del protocolo de quimioterapia. En este cuadro clínico se recomienda una estrategia quirúrgica inversa debido principalmente al compromiso hepático extenso en este cuadro clínico. Aquí estaría el tema de debate. La cirugía simultánea de una etapa no debe realizarse a menos que haya una enfermedad hepática limitada y un tumor primario fácil de resecar. En la mayoría de los estudios retrospectivos los procedimientos simultáneos incluyeron, como ha comentado Alba, a veces un mayor número de complicaciones pero parece que en estos estudios en los cuales sí que se recomienda casi siempre se incluyen pacientes con número pequeño, número de metástasis hepáticas colorectales, de escaso tamaño y unilobulares. Se ha recomendado que los procedimientos simultáneos solo se deben llevar a cabo cuando incluya resecciones hepáticas menores, que esto lo ha comentado muy bien Alba, que generalmente no suele ser el caso que presentan los pacientes con una enfermedad que es irresecable en el inicio. Aunque, como también ha comentado, pueden realizarse estos procedimientos simultáneos que incluya patectomías mayores en pacientes cuidadosamente seleccionados. Si se logra una resección completa, la mayoría de los oncólogos prefieren continuar después con una terapia sistémica durante tres meses. ¿Qué hacen en los pacientes con cánceres de recto, medio e inferior? Entonces aquí el tratamiento de los tumores primarios rectales T1, T2, la radioterapia no es necesaria y emplearemos los mismos criterios que hemos utilizado para el cáncer de colon. Sin embargo, para los tumores primarios rectales grandes, voluminosos, pero asintomáticos, tan pronto como las metasas hepáticas se vuelvan reseclables, realizaremos un ciclo corto de radioterapia seguido de una cirugía inversa para disminuir los riesgos de recidiva local y posteriormente dar la quimioterapia. Debido a que los procedimientos rectales son técnicamente más complejos que los procedimientos de colon, con un mayor riesgo de morbi-mortalidad, la mayoría de los grupos prefieren no realizar una resección combinada rectal y hepática. Aunque como también ha comentado, depende de los grupos que estén bien formados o que tengan mayor experiencia. Sin embargo, porque en algunos estudios sí que se ha demostrado que la resección combinada rectal y hepática es segura. ¿Qué hacemos en aquellos pacientes con metástasis que son potencialmente resecables con un tumor primario sintomático? En los pacientes con tumores de colon y recto superior, estos pacientes deben someterse a una resección del tumor primario antes de considerar el inicio del tratamiento sistémico de conversión para evitar las complicaciones relacionadas con el tumor primario. Tan pronto como se consideren las metástasis hepáticas resecables, se indica la cirugía seguida de quimioterapia durante seis meses. La pregunta aquí está, ¿podríamos realizar la resección hepática simultánea en estos pacientes de urgencia? En teoría, no se debe realizar resecciones durante una resección colorectal urgente porque tenga el paciente sangrado, perforación o obstrucción, porque aparte de un aumento de la morbilidad, también se ha visto que pueden llevar a una mayor probabilidad de metástasis a distancia. En cuanto al cáncer de recto medio inferior, en los pacientes con tumores perforados, se realizará una cirugía de urgencia seguido de un tratamiento sistémico. Para aquellos con excesivo sangrado, se comienza con quimioradioterapia o un ciclo corto de radioterapia seguida o no de cirugía del primario antes del inicio del tratamiento sistémico. Posteriormente, si son resecables, pues será una cirugía inversa y posteriormente la quimioterapia durante seis meses. ¿Qué hacen aquellos pacientes que tienen obstrucción? Para aquellos pacientes con síntomas obstructivos, el tipo de intervención quirúrgica va a depender del volumen de la enfermedad sistémica. Para aquellos con alta carga tumoral de metástasis, parece indicado la realización de una colostomía seguido de un tratamiento sistémico agresivo. Por otro lado, para aquellos con bajo volumen de enfermedad sistémica, puede preferirse un ciclo corto de radioterapia seguido de cirugía radical del tumor primario y luego tratamiento sistémico para conseguir un mejor control pélvico o, después de la radioterapia, realizar una cirugía inversa y posteriormente quimioterapia. Y por último, entramos en el tema de las metástasis resecables de inicio con un primario asintomático. Aquí no existe un enfoque global en el que podamos integrar la quimioterapia sistémica con la resección quirúrgica de aquellos metástasis que son resecables al inicio. Pero podríamos decir, por ejemplo, que en algunos centros, si las metástasis hepáticas son resecables y el paciente tiene un cáncer de colon primario asintomático, se puede realizar un abordaje quirúrgico inicial del hígado en los pacientes con pocas metástasis en vez de comenzar con una quimioterapia sistémica. Pero, por otro lado, la mayoría de los centros prefieren realizar un tratamiento sistémico antes de la cirugía, en especial en aquellos pacientes que tienen más de cuatro metástasis, a menos que estén todas localizadas en un solo lóbulo, que tengan una sospecha radiológica de afectación ganglionar portal o una enfermedad bilobar. La estrategia de comenzar con el tratamiento sistémico, como ha comentado Alba, en lugar de con cirugía, nos permite evaluar el comportamiento biológico del tumor y así evitar cirugías innecesarias. Así, en pacientes cuya enfermedad progresa mientras recibe quimioterapia o quienes desarrollan una enfermedad extrahepática, se considera que tienen tumores biológicamente agresivos que no van a beneficiarse de la resección. Para las metástasis hepáticas resecables, la mayoría de los oncólogos o cirujanos prefieren administrar cuatro ciclos antes de la operación, seguidos de una nueva estadificación, para evitar la toxicidad hepática inducida por la quimioterapia. Si la enfermedad está estable o si responde a la quimioterapia, se recomendará la cirugía. En aquellos pacientes con tumores del recto medio o superior, con tumores rectales T3 y T4 o ganglios positivos, se tratan mejor de inicio con una terapia sistémica y si los pacientes muestran una respuesta parcial, enfermedad estable después de tres o cuatro ciclos de quimioterapia y la enfermedad hepática sigue siendo resecable, entonces estos pacientes pueden ser candidatos para una radioterapia de ciclo corto y posteriormente una estrategia quirúrgica inversa y un tratamiento sistémico de seis meses. Por otro lado, aquellos pacientes que tengan un T1 y T2 y tumores ganglionares negativos, deben detectarse de inicio con un tratamiento sistémico. Si los pacientes muestran respuesta parcial o enfermedad estable después de tres o cuatro ciclos de quimioterapia y si la enfermedad hepática sigue siendo resecable, entonces estos pacientes pueden considerarse candidatos para una estrategia de cirugía inversa seguido de quimioterapia sistémica hasta completar seis meses de tratamiento. Y por último, en aquellos pacientes con metástasis resecables y con un tumor primario sintomático. En los pacientes que tengan un cáncer de colon o recto superior, estos deben someterse a una resección del tumor primario antes de considerar el inicio del tratamiento sistémico para tratar las complicaciones relacionadas con el tumor primario. La resección hepática se puede realizar de forma simultánea en los casos fáciles, es decir, en aquellos con baja carga metastásica y un tumor de colon o recto superior que sean fácilmente resecables. En los otros casos, lo que debemos realizar es una quimioterapia después de la resección del tumor primario. Si no hay progresión de la enfermedad después de tres o cuatro ciclos de quimioterapia se realizará una metastasectomía hepática seguido del tratamiento sistémico durante seis meses. Por último, en los pacientes con tumores del recto medio o superior, si el paciente presenta un tumor perforado, se debe realizar una cirugía inmediata de la lesión primaria seguida del tratamiento quimioterápico y si no hay evidencia de fracaso para controlar la enfermedad metastásica después de tres o cuatro ciclos de quimioterapia realizaremos la resección de las metastasis hepáticas y después continuaremos con seis meses de quimioterapia. Por otra parte, si la presentación inicial es un tumor obstructivo se realiza una colostomía de derivación de urgencia seguido de un tratamiento sistémico. Si no hay progresión de la enfermedad después de tres o cuatro ciclos de quimioterapia se debe indicar un ciclo corto de radioterapia. Después de eso realizaremos una estrategia quirúrgica inversa y, por último, un tratamiento sistémico que finalizará a los seis meses. Por otro lado, si el síntoma principal es un sangrado excesivo se prefiere de inicio un ciclo corto de radioterapia seguido de un tratamiento sistémico. Si la enfermedad metastásica en el hígado sigue siendo resecable el paciente se someterá a una cirugía con estrategia inversa y continuaremos con un tratamiento sistémico durante seis meses. En conclusión, la información de los estudios retrospectivos nos muestran que no existe una estrategia clara que sea superior a las demás que nos permita realizar un enfoque único para los pacientes con cáncer colorectal y metástasis sincrónicas. Por ello, como ha dicho Alba, en los pacientes con metástasis hepática sincrónicas y un tumor primario colorectal debe discutirse en las reuniones multidisciplinares donde se planifique su tratamiento según las características clínicas del paciente, las características del tumor primario y de la metástasis hepática, su potencial resecabilidad y por último, según la necesidad de realizar un tratamiento ni ayudante. Muchas gracias.